Bien, nos encontramos en la Escuela Técnica Nº 3 Japón de San Miguel y vamos a hablar de un importantísimo tema que hoy se trató, no solamente dentro de la escuela, sino fuera también. Gladys Giordana, su directora. ¿Qué hicieron hoy los chicos? Hola, ¿cómo estás? Me encuentro acompañada por mi vice-directora, Verónica Varela, y bueno, junto a ella fuimos a hacer una marcha de concientización a San Miguel, a donde los chicos repartieron volantes hechos por ellos mismos. Es una marcha que hacemos todos los años y es concientización sobre bullying, ciberbullying y grooming. Bien, algo importantísimo porque los chicos están muy desprotegidos cuando se sientan detrás de una computadora, uno no sabe, y aún así en las aulas también, ¿no? Sí, es un tema sumamente importante. Nosotros también hacemos charlas con los padres, concientizando la importancia, no de la palabra control que no nos gusta, sino de la supervisión de lo que ellos están mirando y con quién se están conectando. Bien, paso contigo. ¿Una experiencia nueva para ti en este caso? Para mí sí, soy docente de la escuela hace 15 años, pero bueno, en el cargo hace muy poquito, antes de las vacaciones de invierno arranqué, y esto fue un trabajo con todos los profesores, y lo más importante fue el recibimiento de la gente en la calle. Los chicos no solamente entregaban los volantes, sino también que explicaban, nos felicitaron por el trabajo que nosotros estábamos haciendo, y no fue solamente una entrega de volantes, sino una ida y vuelta con la gente. Felicitaciones. Bueno, muy amable. Bueno, vuelvo contigo. La escuela sigue teniendo muchas actividades también, ¿verdad? Sí, lo que se viene es no solamente el Día del Estudiante, por supuesto, es el festejo que se hace todos los años, sino también las exposiciones, que este año se adivinen en Expo Aula, por un lado, y Expo Taller, digamos la parte de Expo Técnica, por el otro, porque es tanta la cantidad de la producción que lo tenemos que separar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por esta tarea que viene haciendo incansablemente. Bueno, la comunidad está toda invitada.